Alabama Alabama tiene frío y yo la cubro con palabras de lana Alabama, españolo, inocencia, locura infinita Yo la veo desde lejos hacia un gesto, un adiós sin palabras Me atrapa, me ilusiona, me destruye otra vez Si Alabama no te escondas de mí Alabama no me dejes llorando Alabama no te escondas de mí, por favor Alabama no me dejes matando Son las tres de la mañana y aún espero que el teléfono suene Se consume un cigarrillo y allá afuera el mar implacable El enigma de Calypso, Jenis Yopi en su bolso viajero En silencio yo soñé, jugué y perdí otra vez Alabama no te escondas de mí Alabama no me dejes llorando Alabama no te escondas de mí, por favor Alabama no me dejes llorando Alabama no me dejes matando Alabama no te escondas de mí Alabama no me dejes huerta Cory response bastante Alabama no te escondas de mí ¡Gracias por ver el video! 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 En el río Somos como sombras chinas Que se mueven a las alas Por amores de palabras Una y otra vez Te ayudaré A cruzar 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 Te ayudaré Te ayudaré A cruzar Te ayudaré Te ayudaré A cruzar Te ayudaré 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 La luz de la luz de la luz de la luz será una buena canción La luz de la luz será una buena canción